Hola, en esta ocasión yo vengo a hablarles acerca de la obra de Marte Súbita de Sabina Berman. Sabina Berman Goldberg nace el 21 de agosto de 1955 en la Ciudad de México. Es una escritora, periodista y dramatura contemporánea y tiene mucho éxito crítico y comercial en todos los trabajos que ha tenido. Muerte Súbita fue escrita en 1988 y esta obra nos habla mucho acerca de poner a prueba lo que viene siendo amor y amistad y de lo frágil que puede derrumbarse, tras la llegada de un imprevisto en este caso, es un intruso que afecta la relación de una pareja sacando flor de piel, pasión, rencores, liderazgo en el poder de sexos. Y bueno, es una obra que consta de quince escenas. Es diagética, aunque yo vi algunas partes miméticas, pero más diagética. Y en fin, la obra empieza con una pareja... Ah, tiene partes simbólicas muy padres, eso sí. Tiene unas referencias muy interesantes, y es que una pareja vive en un edificio abandonado, a punto ya de caerse, de hecho lo van a demoler, y está súper frágil donde viven, y eso es una referencia muy poderosa a la relación que ellos tienen. Gloria es una modelo, poco intelectual, pero muy bonita, como un compadre. Y Andrés es su pareja y es un escritor, muy obsesionado con querer hacer una novela, querer tener una novela que alrededor de la obra nunca la termina. Y bueno, esta pareja cree tener el control necesario, sobre todo Andrés, con Gloria. Gloria en realidad no está muy conforme con la vida que ella tiene. Hasta que llega entre ellos dos la llegada de Odiseo, que es el mejor amigo de Andrés. Es un hombre que estuvo en la cárcel cinco años, por posesión de drogas. Entonces, la presencia de él es muy tosca, es muy fuerte. Y a pesar que él dice que es mejor amigo de Andrés, Andrés no está muy a gusto con su presencia. ¿Por qué? Porque el peso que tiene este personaje es que se siente mucho más grande, pesado que él. O sea, llega al apartamento y empieza a apoderarse de su espacio, todo el entorno que tiene, la forma de hablar, de sentirse más que él, inclusive con la libertad y seguridad que tiene Odiseo se mete entre esta pareja a lo largo de la obra. Entonces, es una persona que va a ocasionarle muchos problemas a Andrés, porque Andrés lo que hace es conflictuarse al solo contra la presencia de Odiseo. Entonces, simplemente la obra empieza un poquito ya con un símbolo fuerte, porque ambas, la pareja está cogiendo. Entonces, suena el despertador, Andrés se levanta, dejando a Gloria así como está, lo cual pues ya se queda como diciendo, ¿qué onda, no? Y bueno, eso también es una reflexión un poquito poderosa para el espectador. Y ellos quieren estar bien hasta que llegue esta persona. Y para acabarla, de todos los males, no solamente se apoderan al entorno de Andrés, sino que es muy evidente que Odiseo tiene una posición muy fuerte sobre él. Inclusive, con Gloria, Andrés decide irse a correr y se quedan ellos dos juntos. Entonces, Gloria, platicando, hace una revelación muy importante que es que ella en realidad nunca se ha sentido muy amada por Andrés. Entonces, que ella siente tener este problema como su mamá, que hizo lo mismo con su papá. O sea, no se sienten amadas ni queridas, siguen al hombre que aman hasta el fin del mundo si es necesario. Dan mucho por tan poco a cambio. Entonces, como el amigo Odiseo también, pues es una persona muy culta, busca la forma de seducir a Gloria, quien ella cae. También esta referencia está muy padre porque la forma en la que Odiseo manipula, hace un juego muy interesante entre los dos. Ella la manipula con tal de llevárselo a la cama, con tal de apoyarle, aprovechar la inseguridad que ella tiene y la desilusión, pues para lograr el objetivo de él, de echárselo, ¿no? Y tiene mucho este poder también él para poder hacer lo que quiera con Andrés. Y Andrés tiene mucho esto de que él cree mandar mucho sobre Gloria, porque ella no hace mucho al respecto. Cuando este Andrés llega, él los encuentra en la cama de los dos, pues se hace un despapalle. Pero hace esta transición Gloria, de ella no estar feliz, no estar a gusto, que reconoce que la había regado. Pero no desiste a decir, me fallaste, como pareja me fallaste. Entonces, a pesar de que a ella le duele mucho la situación, pues de todas formas ella decide irse, irse al departamento, no continuar con la relación. Llevándose todas sus cosas, de eso incluye la máquina de escribir en la que, pues Andrés estaba haciendo su novela. Y al parecer fue lo único que sí le sacó de onda, que sí le duró un poco. Y pues Gloria, termina aquí la parte con Gloria, pues porque ella ya se va. Entonces quedan ellos dos, y empiezan a tener un plan muy fuerte de reclamo. Y Andrés, al no soportarlo, le dice a Ediseo que se vaya, a un grado de que este hombre le dice, no, no me voy a ir, todo lo contrario. Tenía pensado quedarme aquí, a vivir, de vecino. Al no soportar esto, Andrés, es muy notorio que el personaje se siente muy perseguido por un pasado que ellos tienen. Al parecer, se revela que ellos antes eran pareja. Y es algo que Andrés quiso enterrar. Y Ediseo, pues sacó, sacó a la luz. Y hacen referente a un poema, un poema que es que Andrés y Ediseo recuerdan. Y Ediseo empieza a decírselo, y Andrés va con un cuchillo y empieza a decirle que si no se va, pues que le va a hacer daño. Y bueno, la complexión, y como les comento, que la presencia de Ediseo es bastante poderosa. ¿Quién acaba hiriendo a Andrés? Pues es un odiseo. Un poema que al final de cuentas, ni la fuerza, ni la integridad, ni la autoestima, lo puede soportar Andrés. Y bueno, termina ensangrentado, en llanto, en impotencia, y odiseo todo el tiempo. Nunca le pasa absolutamente nada. Solamente se le queda viendo. Y pues al último se retira. Prácticamente quien terminó, pues mal, fue la linda pareja, por un intruso como él. Es una obra, desequilibra muchísimo un balance en cuanto a la relación de pareja. Que en este caso Andrés pues también tiene muchísimas cosas ocultas. Es una obra que yo recomiendo a mis compañeros. Está padrísima, muy interesante. Estuve viendo un poco los análisis por parte de internet. Y los personajes tienen una psicología muy buena. Muy buena. Y pues bueno, ya se me terminó el tiempo. Y espero les haya gustado. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.